Seguro que lo has oído y en el mundo del trading hay una frase que dice El último euro que lo gane el otro Y hoy te voy a enseñar una forma de que puedas rebañar al mercado cuando quieres comprar, que compres abajo del todo y que cuando quieras vender, vendas lo más arriba posible. Si quieres saber cómo, quédate y empezamos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDemy. Y como te estaba diciendo, hoy te voy a enseñar a rebañar el mercado para que le saques el máximo provecho y que eso de que el último euro se lo gane otro, para eso, que el último euro te lo ganes tú. Pero antes te quiero hablar de, nuevamente, de Yoseyomo, que es la empresa que estoy creando con mi socio Álvaro y que vamos a lanzar este mismo 1 de mayo a las 7 de la tarde, hora española. Así que puedes apuntarte en la waitlist, primero para que te avisemos y segundo para que puedas tener beneficios que la gente que no se ha apuntado no va a tener. Y te aseguro que te va a gustar estar en la waitlist y solo tienes que dejar un correo electrónico. Así que apúntate y el 1 de mayo a las 7, estate ahí que vamos a presentar y desvelar qué es esto de Yoseyomo. Y también te quiero decir que esta tarde hay el segundo capítulo de Finance for Everyone. Vuelve Dani para hablar de dinero en parejas, algo que creo que es muy necesario y muy interesante para ver de qué manera puedes conciliar con tu pareja, si tener una cuenta conjunta, cuentas separadas, cómo se gestiona todo eso. Así que hoy a las 7 de la tarde, en el enlace tienes también la descripción, apúntate con la campanita para que te avise del directo, creo que también va a estar muy interesante. Y ahora sí, vamos a ir directamente a la herramienta que te he dicho, de cómo rebañar el mercado. Esta herramienta, como ya sabes, es 3 comas. Es una herramienta que llevo tiempo hablando, cuanto más hablo de ella, más la uso, más me gusta. Es un patrocinador del canal de este año y que además, con este link de aquí, todos los planes de pago están al 50% de descuento. Dicho esto, y como cada vídeo que hago cada mes sobre esta herramienta, me gusta comparar los resultados que hice de un bot que hice yo mismo, que sirve un poco para que veas que te puedes apuntar a un bot que ya está hecho en la biblioteca que tienen de gente que crea bots y tú te apuntas y es que eres muy nuevo y no sabes cómo tradear, te apuntas al bot, te configuras, le das y pum, ya está funcionando para ti solo. O si tienes algo de control de nivel de trading, te puedes generar tu propio bot con tu propia estrategia y olvidarte de estar pendiente del mercado todo el santo día. Pues fijaros, aquí en el bot DCA, que es donde muestro básicamente el gráfico del rendimiento del bot, vemos como CryptoDemyTest es uno de los bots más rentables que tengo. Realmente tengo 3 bots activos. Uno que era del vídeo del 19 de noviembre, que va fatal. Luego otro que me apunté de uno de los que estaba hecho, que va bien. Y este es bastante regular. Y otro que es el CryptoDemyTest, que estoy bastante orgulloso porque con 14 operaciones estoy teniendo un rendimiento de la leche. Fijaros el incremento que ha tenido. Y este es el rendimiento que tuvo el mes pasado. Y fijaros dónde está ahora mismo. Con lo cual, esto es una prueba clara de cómo puedes generar bots y cómo puedes generar dinero a través de la herramienta de 3 comas. Pues hay una funcionalidad concreta, que son los trades inteligentes, que es esta de SmartTrade, que te la voy a comentar porque está muy guay. En primer lugar, es esta escena. Tienes 3 puntos básicamente. Tienes compra-venta, SmartTrade y SmartCover. Esto es ir en long, en largo. Es decir, tú apuestas a que sube el precio. Y esto es al contrario, que vas en corto. ¿De acuerdo? Y esto de compra-venta es lo que obtendrías en cualquier exchange que te puedas echar a la cara. Ya sabes que 3 comas sirve para gestionar todos los exchanges, Binance, Coin, OKEx, Bybit, en un solo lugar. Con lo cual es muchísimo más cómodo. Y con herramientas potenciadas. Entonces, compra-venta es súper sencillo. Le pones aquí el exchange que quieras. Yo ahora mismo estoy en la cuenta demo. Le pones el par que quieres tradear, USDT en este caso. Y después le pones la contraparte. En este caso es el par BTC. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que comprar? Pues pones unidades, compras. Y lo puedes hacer a límite y a mercado. Comprar a límite es ponerle un precio. Si tú estás, por ejemplo, en 30.000 euros o 30.000 dólares, oye, dices, cuando llega a 29.000, me ejecutas tanta cantidad de USDT o de Bitcoin y me compres en ese punto. Sirve simplemente para eso. Y mercado sirve para comprar al precio al que esté. Entonces, cuando solo ponen aquí el precio de la cantidad de Bitcoins o aquí puedes poner la cantidad de USDTs. Entonces ya te autocalcula la cantidad de Bitcoins. O incluso le pones un porcentaje de la cartera total que tú tengas. Simplemente le tienes que decir si quieres comprar al límite o si quieres comprar al precio al que esté. Y en este caso te está diciendo que son 64.969,45. Le darías a comprar y ya estaría hecha la compra. Pero esto no es realmente lo interesante. Esto realmente te da, bueno, no tengas que ir a Binance, por ejemplo, para hacer esto. Pues lo puedes hacer aquí. Lo realmente interesante es Smart Trade. ¿Cómo funciona esto? Bien. Como verás, tiene tres bloques muy establecidos. Tiene la parte de compra-venta como lo tendríamos en el apartado anterior. Después tiene la parte de poner un take profit, que es poner un objetivo de venta. Y después activar un stop loss, que es como el seguro para no perder. O que la orden o la operativa se te dé la vuelta. Y empiezas a perder dinero porque el precio se te ha dado la vuelta en lo que tú pensabas que iba a hacer. Y es como poner un seguro y decir, pierda hasta aquí. Bien. ¿Cómo sería esto? Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Esta parte. Tengo aquí mi billetera con un capital que yo tengo, que en este caso es ficticio. Y le digo, usar activos existentes. Ok. ¿Qué tengo que poner aquí? El precio que quiero comprar de Bitcoin. ¿De acuerdo? Después le puedo decir, oye, quiero comprar a límite. Que es lo que te había dicho antes. Compro 6.400. Y esto supone 3.200 USDT. ¿Vale? O puedo comprarlo a mercado, que es el precio del que dé. En este caso serían 3.248. O puedo agregar un condicional. Cuando agregas condicionales, hay dos cosas. Por un lado, el condicional lo que hace es activar. No es poner, es activar la orden. Es decir, a este precio, condicional, actívate. Y luego ya le digo lo que quiero que hagas. Cuando el condicional llegue a este precio, cuando sean los 63.000 y estemos en 63.000, quiero que hagas una orden límite o una orden a mercado. La orden límite, pues quiero que seas en 63.000, yo que sé, 62.000, quiero que compres más abajo. ¿De acuerdo? O le puedes decir que quieres comprar al precio al que esté. Pero si compras al precio que esté, que en este caso serían 63.000, le puedes añadir esto que se llama trailing buy. Que esto es el seguimiento del precio. Si tú lo activas, y esto solo funciona con mercado, lo que va a hacer el precio básicamente es que cuando el condicional en 63.000 euros se active, en la orden al mercado, con un 1% por encima, se va a empezar a activar. Es decir, lo que va a hacer es que si el precio sigue bajando, el trailing va a ir rebañando el mercado. Porque si de repente, en vez del 63, se baja hasta 61, el precio va a bajar y cuando vuelva a subir ya y se dé la vuelta al 1%, que es lo que yo le he puesto aquí, pero le puedes poner lo que quieras, se activa en ese momento la compra. Por lo tanto, en vez de comprar 63.000, de manera automática y sin estar pendiente del mercado, puedes llegar a comprar en 60.000, por ejemplo. Porque ha bajado, imagínate, a 59.000 y a la vuelta el 1% choca y es cuando se ejecuta la compra. Y en ese punto, porque tú esto lo puedes poner en diferentes porcentajes, se ejecuta. Con lo cual es una manera muy interesante para no estar pendiente del mercado y hacer mejores compras de forma automática, que es muy importante, porque no tienes que estar pendiente de hasta dónde baja, porque nunca sabes cuándo es el fondo. Porque hay veces que hace así y sigue bajando y tú piensas que ya va a subir y entonces mentalmente la mente es débil y compras. Entonces de esta manera vas a poder dejarlo en automático. Una vez que ya hemos comprado y imagínate que ya lo tienes comprado, lo que tenemos que hacer, esto obviamente lo haces antes, ¿vale? Antes de crear la orden, pero te lo explico cómo funcionaría. Tenemos la opción de poner un take profit. En take profit tú le dices que quieres obtener un porcentaje del 10% o le dices quiero un 5% y te va a decir a qué precio se va a ejecutar la orden de venta. Es decir, yo con un 5% de beneficio es mi objetivo. Pues lo pones ahí y ya está. Pero hay otra cosa que también está muy guay, que es escalonar objetivos. Y esto lo que te va a permitir es decir, oye, yo quiero que el 50% de lo que yo tengo, ¿de acuerdo? Se venda al 10%. Agregas el take profit objetivo, ¿vale? ¿Qué haces con el otro 50%? Pues dices tú, pues mira, un 25% quiero que se venda cuando haya subido de mi posición inicial un 15% y el otro 25% quiero que sea cuando lo dejo correr sea un 30%. De esta manera tú le vas marcando diferentes puntos de salida sin estar pendiente. Pero es que hay una cosa mejor y es orden de mercado. ¿Por qué? Porque el orden de mercado lo que te va a permitir es marcarle también el trailing este, el seguimiento al take profit. De manera que lo que va a hacer es seguir el precio para que en el momento que se ejecute, o sea, para el momento que siga, suba lo máximo posible y que en el momento que se dé la vuelta toque el take profit y en ese momento se ejecute la venta. Porque hay muchas veces que decimos, creo que va a llegar a 100%, pero luego sigue subiendo a 150%. Y dices tú, jolín, podría haber vendido el 149. He vendido el 100% porque yo pensaba que iba a llegar hasta ahí y al final no ha llegado. Pues esto lo que te permite es que no tengas que estar pendiente de eso y que el precio vaya subiendo conforme sube la orden de lo que es el take profit. ¿De acuerdo? Entonces, esto te sirve para hacer este tipo de cosas. Con lo cual ya estamos rascando por abajo cuando queremos comprar y rascando por arriba cuando queremos vender. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comprar abajo, vender arriba. Y luego tenemos la parte de stop loss que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar en un precio pensando que va a subir pero de repente el mercado cambia y va en contra tuya. Y hay gente que dice bueno, yo dejo una orden mi objetivo es el 5%. Cuando llegue, llego si tarda una semana, dos o dos años. Me da igual. Pero lo más eficiente en el trading es decir asumo pérdidas en un 2% por debajo lo invento y ya en la siguiente operación que haga pues yo intentaré ganar lo que he perdido. Pero tengo el dinero en operación porque en tres semanas imagínate que tardaría en llegar a un 5% de mi objetivo pues tengo tiempo para hacer 20 trades que gane mucho más de lo que ganaría con ese 5% con el que me he conformado en un solo trade de tres meses o de tres semanas. Pues esto lo que te permite es justamente eso. Entonces puedes marcar órdenes límite ¿vale? O órdenes a mercado y tú le dices que quieres que cuando llegue a un 5% por debajo del precio de entrada se ejecute. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchas veces y en el mundo del trading ocurre vamos a añadir esto de TradingView que es para que puedas ver el gráfico que se producen lo que se llaman las mechas. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú a lo mejor digamos que has entrado yo que sé en este punto por aquí el precio se da a la vuelta y tú tu stop loss está aquí en el azul. Imagínate que el azul en vez de comprar fuera un stop loss. Pues si toca aunque sea un segundo se te ejecutaría la venta de stop loss y vendería todo para que luego encima el precio empezara a subir y eso pasa muchísimo y barren con los stop loss. Entonces la manera que tienes para evitar eso voy a ocultar el TradingView es poner un stop loss timeout. Esto lo que quiere decir es que tú le puedes meter X número de segundos para que el precio tenga que estar en ese precio muchos segundos para que realmente se ejecute que no sea un y que te saque del mercado. ¿Vale? Y esta es una herramienta que los exchanges no tienen y que es muy muy útil para evitar que te saque del mercado. ¿De acuerdo? Luego tendría la parte de Trailing Stop Loss que es como lo de Trailing pero al revés. El precio va bajando un poco y cuando se corta te saca del mercado. Te sirve un poco para apurar más la posibilidad de que tengas de que te saque del mercado. Y luego lo de mover a Break Even cuando tú le pones el tema de los objetivos escalonados lo que te va a hacer es que te lleve a ese porcentaje y en ese punto venda todo. Entonces son opciones que tú puedes configurar para hacer un trading muchísimo más eficiente en ellos lo llaman inteligente pero no dejan de ser ciertas reglas para poder tener desatendido operaciones que de otra manera tendrías que estar muy pendiente del precio y estar delante de las pantallas para poderlo afinar mucho y ajustar al máximo margen para llevarte el mayor beneficio posible. Entonces espero que te haya gustado este vídeo que le des muchos likes y que cualquier comentario que tengas me lo pongas en los comentarios y que te suscribas y nos vemos el próximo domingo. Y este domingo a las 7 de la tarde Finance for Everyone. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.